Recorrer la planta alta de Hiper Wally siempre nos sorprende y las imágenes exhiben la renovación total de la sección muebles que fue redecorada en varios ambientes amplios y luminosos en los que se puede apreciar en real dimensión la propuesta de mobiliarios, petit muebles y todas las tendencias que se suman a la decoración del hogar. Ponemos en primer plano el juego de comedor confeccionado en madera de guatambú de medidas amplias para 8 comensales cómodamente sentados en sillas con respaldos de varillas tapizadas en eco cuero. La propuesta incluye un vajillero de medidas generosas de 2 metros de largo con puertas y cajones. Si empezamos a desandar la decoración la cerámica artística siempre está vigente. Rojo pasión para cuencos, esferas, jarrones, potillas y lámparas. Pueden ser objetos de líneas simples y también en el caso de fundirse con otras texturas obtener objetos de neto corte oriental. Nos detenemos unos instantes en las lámparas con diseños modernos y exclusivos en un mix de texturas y formas que iluminan con distinción. Se suman a esta propuesta decorativa los espejos con marcos vintage de madera y los cuadros en relieve con marcos dobles con molduras. Las mesas auxiliares o de arrimo son petit muebles comodines que se adaptan a los distintos ambientes del hogar. Son el espacio ideal para portarretratos, lámparas y quedan bien en livings, comedores, pasillos y también dormitorios. En la vista final y priorizando la comodidad a la hora de sentarse se ofrecen estos sillones matera tapizados en chenil y para un ambiente reducido nada mejor que un sofá cama recubierto en un género rústico con almohadones. Esperemos hayan disfrutado esta presentación y la invitación está formulada para que visite con tiempo la planta alta de Hipergoli. Seguramente se va a sorprender.